Las delegaciones del IMSS e ISTE prestarán a la Secretaría de Salud 8.000 vacunas mientras llegan a Michoacán los biológicos que la Administración Estatal requiere para tener completo su abasto. En el esquema de vacunación de la entidad se previenen 14 enfermedades y será para cuatro los biológicos que se transfieran desde las instituciones federales de salud. Nos van a prestar 2.000 vacunas de cada una. Para tener un abasto estimamos entre uno y dos meses porque en algunas no estamos en ceros, tenemos vacuna para 20 días aproximadamente y lo que vamos a hacer es garantizar mientras llega la vacuna de acuerdo a las fechas que nos han dado. La titular de la Secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos, aseguró en esta situación que ocurre a nivel nacional con el abasto de vacunas, Jalisco también ha ofrecido biológicos a Michoacán para no descuidar los procesos de vacunación de la población. El objetivo es no quedarnos sin biológico para ir cubriendo el mayor porcentaje que podamos la cobertura de nuestros menores de cinco años y en la primera Semana Nacional de Salud, bueno la última que tengamos este año y la primera de enero, poder completar esquemas de manera masiva. El delegado del IMSS, Enrique Ramón Orozco, aseguró a la población se tiene la coordinación para no dejar a Michoacán sin vacunas, por lo que no debe haber temor y los menores y adultos que requieran podrán ser atendidos. En el caso de la vacuna contra la tuberculosis que se aplica a los recién nacidos, la Secretaría de Salud Estatal avisará a la población las fechas en las cuales pueden pasar a los hospitales del Seguro Social para aplicarla a la población en general. La Secretaría de Salud indicó que la meta anual de vacunación en la entidad es de 4 millones 415 mil 980 dosis y ya se ha aplicado el 60 por ciento a la población. Sochil Navacruz, notivideo.